Veracruz, enfrentar de golpe a chivas y tigres, en sus primeros encuentros como tiburón rojo, tiene un significado muy especial. Para Carlos Alfido, simboliza el cierre de un ciclo en su ya larga carrera como futbolista. Hay que tomarlo así. Comparte a esto, tras recordar que rojiblancos y norteños fueron sus clubes en el pasado. Pero... Llego acá y de la... Nada me toca enfrentar a chivas y ahora a tigres, pero me viene bien, estoy tranquilo, apunda, mientras esboza una... Sonrisa de sorpresa y asombro, acá el tema es el equipo, por lo que hay que tratar de dar lo mejor. Para bien de todos, reflexiona enseguida el experimentado zaguero, exseleccionado nacional, quien aún agolpa en su mente varias circunstancias. Como el retiro, algo que nunca pasó por su mente luego de desvincularse del Guadalajara. El primer partido de Salfido. Como refuerzo escualo se dio apenas el lunes anterior, precisamente ante el rebaño sagrado, equipo que lo debutó en el... Máximo circuito, y esta noche enfrentará a Tigres, conjunto que lo repatrió tras su aventura europea. La... Inseguridad alcanzó a Monarcas. Futbolistas sufrieron extorsiones. Carlos Salfido aún tiene presente las imágenes del estadio Acron. La verdad fue un día especial para... Mí, porque nunca pensé regresar otra vez y jugar en esas instancias. Esa es la realidad, confiesa mientras agita la... Cabeza, aún contrariado ante tantas emociones y sentimientos. Fue como una casualidad o un tema raro, porque justo tenía tres... O cuatro entrenamientos con el equipo y se da el partido. Gracias a Dios pude tener un poco de tiempo... Para jugar y fue bueno para mí, revela. El seleccionado nacional debutó con Chivas el 22 de julio de 2001. Bajo la dirección técnica de Oscar Ruggeri, en la jornada 1 del invierno 2001, duelo en el que entró de... Cambio por Omar Bravo. Con los rojiblancos, el zaguero ganó todo, título de Liga, 2 de Copa MX y la... Supercopa. Como felino registró una carrera exitosa. Debido a que su familia quería volver a México ya que... El idioma fue una barrera, Salfido retornó al conjunto universitario, con el que también ganó Liga y Copa MX, vine acá... Por un proyecto, no para llegar y enfrentar a Chivas Rayadas. Fue una casualidad que cuando llegué tocaba la primera... Jornada para jugar, pero ahora siguen todos los demás partidos. Todo el equipo tiene ese reto, esa ilusión y ese... Objetivo de hacer cosas diferentes, remata, mientras reparte autógrafos y sonrisas entre sus jóvenes admiradores. Está en su destino fútbol. Silvantes obtiene gafete FIFA sin duda, Chivas es un equipo que ha marcado la carrera y la vida de Carlos. Salfido y a pesar de que ahora está fuera de la institución le guarda un cariño difícil de igualar. Ese... Día, Salfido, quien jugaba como delantero con un registro falso, le llenó el ojo al entrenador del rebaño, quien en... Ese momento le dio mil pesos como promesa de que sería contratado para ingresar a fuerzas básicas. Decidí hacerme a... Un lado ya todos lo saben, ya no lo estaba disfrutando, la relación con la directiva rojiblanca no terminó del todo. Bien, no era feliz y por eso buscó otras opciones. Duré casi un mes tomando decisiones, había buenas oportunidades acá. En México, en la MLS. ¡Suscríbete al canal!